La verdad que llevo hace tiempo ya que estoy ahí en este trabajo. ¡Hola, chicas! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Venga, ¿os acordáis de las prácticas que estaba haciendo? ¡Pues me han cogido! ¡Oh! ¡Oye, qué suerte! Sí, estoy súper contenta. ¿Y cuándo empieza? En milita y a diez.